La pregunta, ¿cuándo comienza el confinamiento? El gobierno autonómico, Claudia Cardona, cree que hay que esperar a que la justicia avale esas restricciones de derechos fundamentales. Sí, se plantean pedir respaldo al Tribunal Superior de Justicia madrileño, algo que podría retrasar la entrada en vigor de las restricciones. Y aunque desde Moncloa quiere que se apliquen desde mañana, el Ejecutivo madrileño estudia ya recursos contra esa resolución. Ligera mejoría en los datos. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Porque el Ejecutivo de Ayuso acude, nos decías Claudia, a los tribunales. Sí, José Luis, el Ejecutivo madrileño afirma que acatará esa orden de sanidad, pero no aclara cuándo. Además, afirma que no hay validez jurídica a la hora de sancionar y que aunque se publique el próximo sábado esa orden en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, primero van a pedir respaldo al Tribunal Superior de Justicia madrileño. Es algo que ya pasó hace dos semanas cuando se restringieron las 37 áreas de salud. Además, también se estarían planteando la posibilidad de plantear un recurso ante la Audiencia Nacional. Con esas medidas, estas restricciones entrarían en vigor como muy pronto la próxima semana, algo que le daría cierto margen a la Comunidad de Madrid para ver si sus primeras restricciones han surgido efecto. A la Comunidad de Madrid